La tarde noche de este miércoles un hombre perdió la vida sobre la carretera Apisaco-Tlaxco a la altura de la comunidad de San Bartolomé-Metlalocan en el municipio de Tetla de la Solidaridad en el estado de Tlaxcala, luego de que el hombre intentara cruzar la vialidad y fuera embestido por el conductor de un automóvil. Los hechos se registraron alrededor de las 7 de la noche. Testigos al percatarse de lo ocurrido realizaron un reporte al número de emergencias, sin embargo, al arribo de los cuerpos de emergencias, estos corroboraron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. El responsable de este hecho se dio a la fuga. Se registró una aparatosa volcadura sobre la autopista México-Puebla a la altura de La María en la ciudad de Puebla. De acuerdo con los reportes, el conductor de un camión repartidor de una empresa embotelladora de agua perdió el control de la unidad y terminó volcando sobre la vialidad. Tras un llamado de emergencia, personal de rescate de Protección Civil Municipal y bomberos acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes para la mitigación de riesgos, toda vez que la unidad derramó diésel sobre la cinta asfáltica. Elementos de seguridad abanderaron la zona. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Se registró un aparatoso accidente la noche de este miércoles entre una patrulla de la Policía Estatal y una camioneta de carga sobre la carretera México-Tuxpan a la altura del paraje, conocido como Dos Caminos, en el municipio de Jicotepec, Puebla. Al punto arribaron elementos de seguridad municipal quienes abanderaron la zona, en tanto paramédicos de la Cruz Roja, realizaron las diligencias correspondientes para liberar al conductor de la camioneta, el cual quedó prensado entre los fierros retorcidos. Tras el impacto, minutos más tarde, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital. Habitantes de la colonia San Diego Manzanilla, primera sección en la ciudad de Puebla, tomaron las calles en demanda de obras al ayuntamiento para terminar con las inundaciones, mismas que ocurren siempre en temporada de lluvias, y es que aseguran que han sido víctimas de inundaciones en sus viviendas, por lo que exigen una solución a las peticiones, ya que aseguran también hacen falta otros servicios como el alumbrado público. Abigail Villegas, Noti13.